Pa' que sirven dos huevos si no los incubas, déjalo que baje pa' que luego suba Esto que yo traje es matar la uva, en la creta de la ola o te caes o te entubas Pero tu sabrás donde te metes, si te crees todo lo que te prometen Si está bueno el pescado y también los filetes, y tu quieres probar de todo como en los bufetes Tu sabrás si vale la pena hacerlo por billete, los peces no se pecan, solo recoge carrete Porque arranca la caña coño antes de que se seque, se que una cosa es una cosa y otra la que cuenten Dime por donde sigue, me lo confirmas o prefieres que investigue, porque no te decide Porque a veces me huye y otras veces me persigue, que si yo soy buen pibe, por ti dejaría las malas manías inclusive Poca leche y mucha digestive, cuerpo del caribe y sabiduría del tipe Indica pa' relajarse esa tipa pa' que se active, mira que bien vive Ya me cansé de esas historias, de darle vueltas a la noria A mi poco me importa, yo también lo pensé, la vida es demasiado corta, no dejé pa' después Ya me cansé de esas historias, si me dicen de volver no iría Mejor me quedo con los míos y voy a olvidarme, le di unos tragos y nos fuimos pa' afuera a otra parte Cuando suena Crazy Bitch aparece una playa en Madrid Cuando suena Crazy Bitch se te llena el tarro de weed, oh shit Dime que más puede hacerlo así, inténtalo en tu casa y no te va a salir Mira mi hermano, no es por ser sobrado, pero esto que hago no te sale a ti Hay que tirar del carro, cuando se hunde la rueda en el barro Hay que saber manejar el cotarro, tú callas la boca, hablas más que un parro Detén el dispello, soy del chicharro, tú tenés el cepa que tenés cacharro Yo cuando lo suelto pues no lo agarro, estos vejitos con el rapizarro Pa' que sirven dos huevos si no los incuba Déjalo que baje pa' que luego suba Esto que yo traje es matar la uva En la creta de la ola o te caes o te entuba Pero tú sabrás dónde te metes Si te crees todo lo que te prometen Si está bueno el pescado y también los filetes Y tú quieres probar de todo como en los bufetes Ey, what's happening? Ey, un saludo pa' Jerry Colegui que se fue a la pampa Loco playa, crazy bitch Uh, desde Canarias Ay, ajá Bizarrap, 2019 En tu aparato estereofónico, polifónico Wow, wow, ey Tres, 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 tres